Se le va a salir la baba a los anclas y CNN cuando vean esto, sos Venezuela Yo te diría fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo en tu mente, en tu maldad Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar ¡Suscríbete al canal!